Sablazo. 1. M. Golpedado con sable. 2. Herida hecha con él. 3. FIG. IFAM. Acto de sacar dinero a uno pidiéndoselo, por lo general, con habilidad o insistencia y sin intención de devolverlo. FIG. IFAM. Acto de sacar dinero a uno pidiéndoselo. FIG. IFAM. Acto de sacar dinero a uno pidiéndoselo.